Sí, la verdad que tantos actos, como recordábamos recién con la gobernadora, tantos actos que hemos hecho en este playón al aire libre, en la esquina céntrica de Viedma, de la escuela 1, la escuela más antigua de la capital provincial, y una de las primeras de toda la provincia, que hoy tiene su Zoom recién inaugurado, una matrícula que va en franco crecimiento, chicos que hasta hoy tenían una galería muy chiquitita para sus actos, para los recreos, para las actividades de invierno, la verdad que hoy se veía la alegría en las directoras, como de los alumnos, la verdad que un día importante para esta escuela y para toda la comunidad educativa de la capital de la provincia. Sí, la verdad que destacaron muchas de las obras importantes que se están llevando adelante, y sobre todo un mapa interactivo que tiene el sitio web del Ministerio de Educación, en donde localidad por localidad, sector por sector de la provincia, se puede ver cada una de las obras educativas, va a ser de mucha utilidad para nosotros, y también para todos los rionedrinos que quieran consultar el estado de avance de la obra de su escuela, de su colegio, en su ciudad, en su región. La verdad que son muchas las inversiones en infraestructura educativa que se están llevando adelante. Bueno, por suerte hoy pudimos inaugurar una muy importante.